Vamos a intentar pasar, mira muestra ya muchachos, con esta madre por ese lado. ¿A poco voy a pasar por ahí? Por, por acá. Ok, aquí quedamos muchachos, es que aquí hay un pinche pozo, espérate Jackson. Now I don't hardly know her, but I think I could love her, crimson and pull her. ¿Me ha dicho para atrás? She comes walking over, I've been waiting to show her, I've been turning forward, over and over. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Vente! ¡No! ¡Eh, eh, espérate, eh! ¡Eh, eh, espérate, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Mírate, mírate, mírate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! Te j ещё Mill ground committeeies. 5 Sea To Sylvan de presión de culpabilidad